Bueno, amigos de Santander de Quilichao, estamos aquí en el parque Simón Bolívar de nuestra ciudad, donde ya vemos que hay un grupo de personas que han acudido al llamado de embellecimiento de Santander de Quilichao, donde se ha decidido iniciar con el parque Bolívar y su piscina. Estos ciudadanos han venido voluntariamente el día de hoy, como pueden observar, ellos en el día de hoy están pintando todo lo que es el tema de árboles, y observamos una niña o su señora madre, entonces, si pueden observar, ya hay, los árboles ya se están pintando. Las mujeres participando. Aquí tenemos otra mujer, otra señora. Vamos a hacer otro recorrido. Ya podemos ver. Aquí tenemos otro ciudadano de Santander de Quilichao, el encargado de preparar la solución de cal. ¿Yo, Robert? Pues, ¿qué fue? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, bien. ¿Cómo vas? Bien, bien, bien. ¿Viendolo? 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 Ja' ¡Suscríbete!